La crisis política y social desatada por el gobierno de Nicaragua a partir de abril 2018 ha generado un impacto socioemocional mayor en las mujeres, responde María Estapagé de Mujeres de Liderazgo luego de la presentación del estudio Impacto socioemocional originado por el conflicto sociopolítico en Nicaragua. Otros estudios abordan cómo fueron afectados distintos negocios administrados por mujeres siempre en el contexto de la crisis nicaragüense. Aquí sus impresiones. Desde Mujeres de Liderazgo se hicieron cuatro estudios, queríamos ver cómo estaban siendo afectadas por la crisis los negocios en manos de mujeres, si había diferencia y como pudieron ver en las exposiciones que se hicieron por parte de Funides, que fue el centro de investigación que hizo los estudios para mujeres de liderazgo podemos ver que sí hay un impacto diferenciado y esto tiene que ver mucho con que los negocios de mujeres tienden a ser más pequeños, entonces obviamente la crisis los impacta de una manera más fuerte. ¿De qué forma se expresan esas afectaciones? Pues en el impacto socioemocional de las mujeres pues lo hemos visto, duermen menos bien, están agobiadas, hay hasta impactos de salud, ¿verdad? Con problemas de depresión y eso. Entonces estamos viendo que la crisis no solo es una crisis económica y no solo tiene impactos económicos sino que tiene también impactos de salud mental y de bienestar para los hombres y las mujeres pero nosotros nos interesa ver más ese impacto en las mujeres y vemos que sí es mayor y como te digo, nosotros creemos que viene desde este triple rol que tiene que jugar la mujer de su negocio, la familia, la comunidad en la cual está involucrada, ¿verdad? Entonces vemos que sí hay un impacto mayor.